...instancia judicial de mi prisión preventiva, creo que se está invirtiendo, y los fundamentos creo que se está invirtiendo la carga de la prueba. Acá se está violando el principio jurídico universal de la duda, y yo voy a tener que demostrar que soy inocente. Y no tengo ningún reparo en demostrar que soy inocente, absolutamente que me siento... ¿Les quedarse en el cargo hasta tanto se resuelva el caso? Yo en cuanto vi los intereses, en cuanto yo asumí esta... ...es como un acto recurrente.